En México, las múltiples características de las culturas prehispánicas propiciaron la elaboración de artesanías distintivas de cada región, como objetos de madera, textiles, juguete tradicional y comida típica. Es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de nuestro país. En ella se reflejan tradición, creatividad, cultura e identidad. Con el propósito de promover y comercializar los productos elaborados de manera artesanal por manos mexicanas, en su mayoría grupos desfavorecidos, para lograr su estabilidad económica, así como el conocimiento del público, la Fundación a la Vida y Obra de Juventino Rosas AC, constituida desde el año 2000, se caracteriza por organizar giras a nivel nacional para dar a conocer los productos, costumbres y tradiciones. El objetivo de la Fundación, entre otros, es el apoyar a los robes y artesanos en la comercialización directa, en lo que es capacitación, en lo que es apoyo para la gestión de lo que son los proyectos sociales, productivos y etc. Y estamos a nivel nacional para que de esta manera puedan darlo a un precio más justo y sea más benéfico, tanto para el productor y artesano como para el consumidor. Patricia Raquel Padilla Rivera, presidenta de la Fundación, habla del compromiso con los artífices y con la sociedad. Entre otras, bueno, la labor que hacemos en apoyo a grupos vulnerables, en apoyo a la cuestión de los niños, niños con problemas de drogadicción y este tipo de situaciones, nosotros vamos mucho a comunidades de los diferentes estados a donde llegamos a estar, para apoyarlos, llevarles a algún maestro de futura, apoyarlos con uniformes, adultos mayores, igual con alguna capacitación y apoyo psicológico. Estas acciones de integración mejoran la calidad de vida de manera sana y honesta. Y es por eso que ahora nos estamos acercando mucho a Indisol, porque la verdad sí tenemos muchas esperanzas de que nos den mucho apoyo con la gestión y que nos abran más espacios para poder nosotros continuar con lo que es nuestra labor.